En el marco de una investigación llevada a cabo por el grupo MT-0 en conjunto con la Fiscalía Local de San Antonio, se procedió a la intervención e irrupción de siete inmuebles del sector de las canteras, esto en la comuna del Quisco, estableciendo en virtud de dicha investigación que en esos domicilios se comercializaban distintos tipos de drogas a los consumidores de ese sector y sus alrededores. En la operación cantera de la droga se detuvo a siete sujetos por su responsabilidad de los delitos de la infracción al artículo 4 y 8 de la ley 20.000, quienes por instrucción de la Fiscalía pasaron a control de detención. Respecto a las drogas se incautaron 87,75 gramos de cannabis, 123,92 gramos de cocaína base, 11,46 gramos de clorhidrato de cocaína, 40 comprimidos de clonacepam, 3 plantas de cannabis y 575.000 pesos en dinero en efectivo. Fue el subprefecto Cristian Cancino, comisario y jefe de la Brigada Antinarcóticos, quien habló más del procedimiento policial. Detectives pertenecientes al equipo MT-0 de esta ciudad, en virtud de una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de San Antonio, realizaron diferentes técnicas investigativas contempladas la ley de droga, además de realizar un análisis criminal e inteligencia policial, que permitieron acreditar que en la comuna del Quisco, diferentes individuos se estaban dedicando en forma activa al tráfico ilícito de drogas. Este antecedente fue un dado con un señor fiscal que lleva el caso, quien recabó del juzgado garantía la respectiva orden de entrada y registro para siete inmuebles. Estas se materializaron el día de ayer en horas de la tarde, con la ayuda de diferentes equipos MT-0 de la región, además de Santiago, en la cual culminó con la detención de siete personas por ser infractor al artículo 20.000, artículo 4.